Llegó muy poco después, minuto 40 de la segunda parte. Federico Insúa, tras el pase de Claudio González, consigue el tanto definitivo. Ganó Independiente por dos goles a cero a Belgrano de Córdoba. Victoria de Independiente, la tercera en este cantenato clausura. El equipo del discutido Néstor Clausen venció por cero goles a uno a San Lorenzo. Con este tanto de Federico Insúa, a los 17 minutos de partido. ¡Gol! Acá está Senecio, la que viene levantando Franco, que no puede cabezar. ¡Gol! ¡Y suba! ¡Gol! 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 Independiente la carga, toca Montenegro, Montenegro para Río Ríos, que mira el arco, El 27 de octubre tenemos que esperar para ver Independiente Central, si esto sigue así, cuando viene Insúbal, goool, independiente. Difícil contarte a Guerrero cuánto van en estos coques, ahí está, Pusineri que tira a centro, viene para Insúbal, está Silvera, Insúbal, goool, goool, lazo de Independiente. La orden de Martín va a Insúbal. ¡Gol! ¡Dependiente! 43 minutos sin suba de penal Independiente quiere latir el Rolfi Pegar el Rolfi, latir despacio, sigue el Rolfi Para Inción, me están llamando por teléfono ¡Sí! Obsérvese que Castaño Suárez, San Lorenzo lo deja libre No le pone nadie encima ¡Se viene y suba! ¡Se viene y suba! ¡Es gol de y suba! ¡Gol de Caminato! ¡Gol! 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 Inzúa, el segundo que la confesa para poner el 1 a 2 en el marcador Al minuto 12 de la segunda mitad Pero le duró muy poquito la alegría al Rolfi Neri, mano de Ortiz en el área, transforma el penalti Inzúa, batiendo a Ríos Campeón que sigue en horas bajas pero venció por dos goles a uno a talleres de Ríos Córdova, Inzúa de penalti, batiendo a Islas a la media hora de partido, abría el marcador para el rojo de Avellaneda Apenas un minuto después Fue muy complicado para salvarse, y que cayó en casa con este gol que estamos viendo Minuto 22, la asistencia es de Daniel Montenegro para Inzúa, que supera la salida de Manduka Y consigue el tanto, el único gol del partido, que llegaba mediada la primera parte Fuera, la mesa de Ríos, el ex instituto la tiene, es Inzúa, arranca el pocho y si le pega El pocho y si le pega el gol Gol Lazo de Independiente, volvió Inzúa Sobre el sector derecho, Ríos, Martínez, Inzúa, el pocho con el Tano, el Tano que hará Fide losada, losada exigida, le sacó para el pocho, gol del pocho, gol del pocho, gol del pocho Un señor llamado Pocho Gol Va Castillo, va Castillo, va Castillo, va Castillo, será gol, será gol, será gol Del pocho, del pocho, del pocho, golazo, golazo, golazo Gol El autónomo, el gol del partido, 20 para Inzúa, está habilitado, el pocho está habilitado, el pocho está habilitado, el pocho está habilitado, el pocho Gol El rojo va a mejorar un poquito de entrada De la mano del Pocho y Suba Va a tener algunas jugadas Esta por ejemplo fue a los 20 minutos Primero el zurdazo del Pocho Después el derechazo El partido se ponía 3 a 1 en favor de Vélez El enganche independiente Que aprovechó en ese instante La distracción defensiva del equipo de Liniers Lo refice, Insúa Ahí está, lo tiene, Insúa ¡Gol! 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 Suba independiente señores ¡Taco de frutos! El Pocho va a cobrar! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal!